Música Estamos de miércoles, estamos aquí en el pelotazo en el Sasturias Televisión y como todos los miércoles abrimos esa pequeña ventana que tenemos aquí para homenajear al fútbol un poquitín más modesto al fútbol que está por debajo de esa tercera división y en el que hoy desde Sasturias Televisión queremos dar la enhorabuena a los equipos que tuvieron esos ascensos De momento dar la enhorabuena también a los dos equipos que se metieron en la gran final por el ascenso a Regena Preferente que son el Pumarín y el Coyoto el Coyoto y el Pumarín que acaban de pasar a la final este pasado fin de semana y que a partir de este próximo fin de semana empezarán a dilucidar quién se queda con la plaza La verdad que es muy dura la categoría de primera regional intentar salir de ahí, sobre todo con esas dos eliminatorias a cara de perro que tienes que disputar para poder al final tener una plaza en preferente y yo creo que ellos saben de qué hablo sobre todo la gente, los aficionados del Pumarín saben de qué hablo cuando digo que esto es muy duro que da la vuelta de un partido a otro que no sabes muy bien a qué carta quedarte Bueno pues con ellos y con más cosas porque este pasado fin de semana esta semana pasada teníamos la cita con Adrián el entrenador del Madre de Morcín al final lo pudo asistir esta semana teníamos la cita con el presidente del Puerto de Vega y al final tampoco nos pudo acompañar con lo cual sí que nos quedamos con la palabra del primero con Adrián González que aquí está le damos la enhorabuena a Adrián bienvenido, muy buenas noches y enhorabuena de corazón por ese ascenso histórico del Madre de Morcín Bueno, muchas gracias la verdad es que sí es algo que no contábamos bajo ningún concepto es histórico y todavía van 15 días y todavía de vez en cuando estoy en la cama y me digo, ascendimos a tercera división no me lo creo Bueno pues hablaremos con Adrián hablaremos de cómo quedó la regional precedente con ese campeonato del San Claudio con ese subcampeonato para ellos para el Madre de Morcín y con ese, bueno pues completa el ascenso de la Universidad de Oviedo a la espera de que haya milagros y puedan subir más equipos aunque no creemos mucho en milagros y yo creo que, bueno se tendrán que conformar tanto Riva de Sella como Bayovín en intentar subir en otra temporada no que no sea esta nosotros como siempre lo que queremos primero y antes que nada es agradecer a los que están ahí siempre con nosotros a Cárnicas La Nave que están siempre ahí los tienen en sus pantallas en el Calvario en Oreño 985 740 400 también los encontrarán Cárnicas La Nave en la Plaza de Abastos de la Fleguera en Langreo donde les atenderá Borja con esa gama de productos con el Sabadiego sobre todo espectacular y en la Chiricería 42 en la calle Juan Álvaro González número 42 de Gijón bueno pues con ellos y con Adrián seguimos hablando de preferente Adrián bueno lo que dices el pueblo todo el aficionado de Morcín todos vuestros familiares todos vuestros amigos todos vuestros simpatizantes los directivos que trabajaron durante toda la temporada los jugadores el cuerpo técnico todavía no no os lo creéis un poco lo que pasó durante toda esta temporada porque al principio quizá no partíais en la pole de favoritos como se suele decir no la verdad es que no contábamos nadie con ello así que bueno la verdad siempre decimos contábamos con no bajar y luego es la sorpresa llegar y al final pues es que he dicho muchas veces parece que pierde valor pero es que desde luego que era así así que es verdad que nosotros mantuvimos bueno sobre todo de medio campo para adelante mucho del año anterior pero sí que es verdad que bueno tuvimos que fichar un portero la defensa eran todos distintos menos uno y cuando a veces es lo que se dice en el fútbol cuál es la clave pues a veces yo solo puedo decir que este año pues iba todo de cara casi no seleccionó gente en media y al palo iban dentro entonces bueno al final tampoco hay muchos directivos allí pues justo los que trabajaron mucho nosotros no somos el segundo Berto y yo y nos dio de sobra que otros años iguales necesitamos otro al final cuando va todo de cara pues te sale este resultado un grupo unido también un grupo comprometido porque la temporada es larga es muy dura y al final bueno pues sobre todo yo creo que lo cimentasteis un poco en esa remontada espectacular con esa cantidad de partidos que ganasteis que creo que se truncaba la racha en el en el San Claudio no porque estuve yo sino porque era en el San Claudio pero no porque los dos partidos que os vi la verdad que no lo grabáis en morcín y ahí es donde ganamos pero la verdad que bueno que durante toda la temporada la trayectoria es casi inmaculada sobre todo durante ese tramo de campeonato si sin duda estuvimos 11 jornadas seguidas ganando entre esos dos tramos estábamos haciendo buena campaña pues probablemente con números de cuarto quinto clasificado pero claro si a esos números le añades en mitad justo de la temporada que yo creo que con el final es fundamental 11 victorias que no son invictos no que no es que no pierdas es que ganas y tres y tres y tampoco no éramos ni cuando hace dos años que yo seguía siendo entrenador y los jugadores mismos estuvimos 10 jornadas y sacamos tres puntos y no le encontrábamos a veces explicación pues a esto a veces en lo positivo no hay que ponerse medallas y decir tú bueno es que el trabajo es lo que se ve no muchas veces tampoco en 11 victorias a veces le encuentras ni tú mismo la explicación y a partir de ahí pues bueno cuando ganas 11 pues es muy difícil vender bueno lo importante es seguir partido a partido la gente si sacas 10 puntos al cuarto aunque seas el Madre Amorzin y seas un club humilde tú ya no puedes vender otra cosa que chavales hemos llegado hasta aquí tenemos que subir además bueno partíais con con poca presión si se puede decir esto no permítaseme la expresión también porque bueno pues quizá había otros proyectos bastante más ambiciosos en cuanto a gente en cuanto a presupuestos y sobre todo también bueno pues ya sabes que el peso de la historia sobre todo la historia reciente el fútbol no tiene memoria pero la historia reciente a veces pesa un poco en las cabezas de los futbolistas y en las cabezas de los directivos y hacen rodar cabezas a su vez pero bueno tanto Urraca como Tineo y Lenense eran principalmente los favoritos ya que habían descendido de categoría junto con otros clásicos que siempre estuvieron ahí como pueda ser el no sé pues el el Dalón que siempre estaba ahí en esa zona medio alta o otros que también se reforzaron para ello leas el caso a lo mejor del Riva de Sella que también tenía proyecto ambicioso y al final se quedó ahí a las puertas y quizás también esa descarga de un poco de presión también beneficia a equipos como San Claudio Maddalena o incluso Luni Sí, sin duda la verdad es que el caso de los tres equipos que ascendieron este año es muy similar los tres entrenadores llegamos al club a la misma vez hace tres años los tres pues empezamos yo no sé si Emilio había entrenado en la tercera pero yo sé que Borja y yo yo creo que debutamos los tres el mismo año pero bueno empezamos con ilusión los tres la misma categoría entonces bueno fuimos muy parejos el primer año sufrimos los tres el segundo más o menos mediado que el San Claudio mucho mejor que nosotros y que el Luni y este año subimos los tres yo creo que eso fue un poco las claves que bueno ya estábamos todos asentados el grupo el entrenador y eso fue una de las claves lo que decías de presupuesto pues no tampoco quiero ni a veces suena decir que mira estos tienen no sé cuánto y no subieron yo tampoco quiero ir por ahí porque parece que vas contra clubes o compañeros pero en el fondo es una realidad estos clubes que dices Lenense, Tineo, Urraca a los que ascienden prácticamente a veces nos doblan el presupuesto sin prácticamente y aparte de eso pues bueno el nombre a veces no se juega pero a la hora de confesión en la plantilla pues no es lo mismo que te llame el Morcín o el San Claudio a que te llame el Astur el Lenense al final esos pequeños detalles que a veces siempre comentáis aquí para fichar pues ellos tienen ese plus que ha podido pasar pues bueno que a veces pues lesiones el balón no entra pues malas rachas y acaba así sí que es verdad que quería añadir que de verdad que a veces sí que estoy oyendo mucho que este año había poco nivel en preferente porque subieron estos tres y es una cosa que me da rabia porque realmente si con los mismos equipos que hay y el que suben son el Lenense el Dineo el Urraca o el Astur o tal con los mismos jugadores que tenían se dirían bueno oye fue un buen año y subieron los que tenían que subir y al final parece que bueno nosotros subimos porque los demás lo hicieron peor y no creo que los tres que subieron merecidamente lo han hecho pues sí hay que poner en valor las cosas que lo tienen evidentemente otra cosa que te quería preguntar y que queríamos hablar también bueno pues también al hilo de lo que comentabas al principio esos entrenadores que van teniendo un poquitín de continuidad un poquitín de pozo en el equipo una manera de trabajar prácticamente similar que llegasteis con ilusión que llegasteis jóvenes también me quiero acordar de Castelao en el Nalón y bueno hablaba con él en las últimas jornadas creo recordar que en el partido contra San Claudio y me comentaba bueno pues que quizás lo que al Madalena Morcín le vino de cara a ellos le vino de culo ¿no? si permito esa mala expresión pero pongo el ejemplo del Nalón porque bueno también tenía ese pozo de ilusión del entrenador joven del entrenador que llega que llevan unas temporadas también intentando también estar en la zona alta de la tabla y comentaba Dani que bueno que a ellos que quizás pues las lesiones no lo respetaron perdió jugadores también durante la temporada y otros que bueno que le salió trabajo y al final pues ya sabes que esto es una categoría semiprofesional semi-amateur seminada porque al final aquí estás por cuatro perres y al final pues si salen oportunidades de trabajo la gente los va a coger y es lo que tiene que hacer ¿no? Sí por supuesto bueno no metí a Castelado en el grupo porque estábamos a los que habían subido pero sin duda Castelado es muy similar a lo que nos pasó a nosotros tres y bueno y llevó a camino de ello porque estuvo hasta que tuvo estos problemas el Nalón estuvo estuvo ahí realmente yo creo que el mayor hándicap de ellos fue a veces el tema laboral y lesiones a la hora de los domingos porque sí que es verdad que a la hora de tener pocos para entrenar pues casi al final como dices tú esto es muy amateur y a veces ya lo que se ve son los once que juegan cuando tú lees el periódico no pues no tiene malignación pero al final lo que no se ve es que igual iban ocho igual iban diez y ellos eso les ha pasado a ellos y a muchos más a nosotros también pero sí que es verdad que ellos el problema que han tenido es que les ha pasado también para los domingos es decir la gente seguramente su delantero Gonzalo que bueno que empezó muy bien la primera vuelta ya es cuestión laboral es ya no poder asistir al partido las lesiones más largas entonces se complica yo creo que no te sabía decir si hubiesen subido o no pero en condiciones normales con el grupo que empezaron pues estarían allí que pasa que nosotros por ejemplo de nuestra columna vertebral apenas nadie seleccionó yo de mis dos centrales titulares porque no tenía otros uno jugó 38 partidos y otro 37 entonces claro eso mi delantero y mi media punta que son Pablo y Pibes pues uno 37 y otro 35 entonces claro eso es mucho los pivotes lo mismo entonces teníamos una plantilla de 17 jugadores cuando vino el fichaje mediático de Kili 18 pero al final nosotros las lesiones hemos tenido muchísima suerte ¿y ahora qué? Adrián se preguntará la gente la aficionada de Morcín la aficionada de la tercera división también que nos ve pues habitualmente llega a un nuevo equipo llega irrumpiendo pues nuevos equipos con nuevos técnicos con savia nueva y bueno pues con ganas sobre todo de hacerlo bien en tercera división pero con la humildad que bueno que partíais también en regional preferente por supuesto la verdad es que todos tenemos mucha ilusión por jugar en tercera el pueblo sobre todo mira por ejemplo yo pongo como ejemplo que hay equipos como el Tuilla hace 20 años o 15 equipos como la Coluna que está muy asentado el Llanera que lleva tres temporadas ahora con esta que bueno que para crecer como club les vino bien esto yo creo que es lo bueno que nos puede pasar a nosotros a Morcín que para crecer a todos los niveles en fútbol va a ser organizativo al final para pasar de ser un club de amigos de pueblo a ser un club que se pueda vender mejor pues a veces el salto tercera es lo que te da esa clave nosotros pues nada sí que es verdad que ahora hay más entrenadores jóvenes pero yo no estoy ni en contra ni a favor de que haya más jóvenes ni que tengan que ser todos jóvenes ni que los que lleven muchos sean pero que sea pues no unos porque sean jóvenes y tengan más medios y más estudiosos tengan que estar ni otros porque sean más veteranos entonces bueno sí que está bien ahora que hay un poco más de mezcla porque todos aprendemos un poco de todos nosotros más de los veteranos pero yo creo que está fenomenal eso imagino que ilusionado también porque salga el calendario por ver el Madre de la Morcín por ver los enfrentamientos contra equipos con muchísima solera y muchísimo historial que hay en esa en esa categoría y que bueno algunos lamentablemente descienden de de segunda B también y que bueno pues por ello también tienen un nombre casi nacional en el fútbol si no la verdad es que para nosotros pues la gente allí que Morcín está muy cerca de Mieres no quiero decir en kilómetros porque igual me equivoco pero está al lado hay muchas están muy vinculados pues dicen a ver el día que venga aquí el el caudal ¿no? entonces yo estoy muy pendiente del calendario también ya sabes que te dije fuera de micrófonos que este año me caso entonces ya nada más que sale el calendario voy a mirar las fechas a ver qué partido es y ojalá no sea ninguno de esos campos tan grandes si no pues nada igual es uno de la TPA y lo puedo ver igual bueno Adrián pues hablando un poquitín también de hablando un poquitín también de de otra de otra parte de la tabla que quizás sea un poquitín menos agradable que es la zona baja de la tabla y él se decidía un poquitín todo lo que como iban a quedar el orden de de los de la clasificación y al final bueno no hubo prácticamente ninguna sorpresa casi todos los que tenían que ganar ganaron a excepción del Rayo Carabellín que perdía en Riva de Saella y que dejaba el puesto de la Unión Comercial que al final no le vale de nada porque los 40 puntos no le van a librar de nada a la Unión Comercial descienden Manuel Rubio Rayo Carabellín y Unión Comercial se van a Primera Regional y quedan a expensas de posibles ascensos Riva de Deva y Turón bueno no sé dicen que la clasificación es cruel decirlo así pero que pone al final a cada uno en su sitio si sin duda es cruel pero es así yo creo que los tres que han defendido los motivos son diferentes yo creo de cada uno pero yo creo que que son los que menos méritos han hecho así que es verdad que bueno el Comercial repetía bloque y entrenador que siempre estamos comentando esto pero a veces todos los caprichos del fútbol a los demás nos dio para sacar mejores resultados y el Comercial inexplicablemente para ellos mismos pues no salían las cosas es lo que tiene el fútbol los arrastres hicieron más competitiva competitiva perdón la clasificación y la temporada porque bueno aunque luego igual no pasa nada pero siempre estás pendiente y yo creo que bueno abajo ha habido muchos nervios durante todo el año ha habido equipos con potencial con presupuestos y cambio de entrenador también porque bueno el Turón por ejemplo con el Cabanillas el Rayo Carballín también pues he cambiado de entrenador a mitad de temporada y eso bueno también bueno quiero es que no también pierden un poquitín a los futbolistas que a veces reaccionan y otras veces pues no tanto el cambio de entrenador a veces eso es una lotería yo creo que un día hay que hacer un estudio a ver que cuántas veces con el cambio de entrenador bueno se habrán hecho se mejora y cuántas no seguro que lo hay y seguramente ganará el que cuando cambias tampoco mejoras pero bueno realmente yo a veces pues sí que es verdad que si los jugadores no están a gusto o no quieren literalmente que se haga en la cama al entrenador o no están directamente con él pues a veces ese cambio da el plus pero tampoco segura porque bueno a los compañeros que les pasa esto pues evidentemente trabajan tanto tinta de intrusión como el que viene y si ellos no pudieron tampoco hay varitas de que digan oye yo iba el penúltimo ahora llevo yo este y es buenísimo y los pongo en extenso porque si ni ni el profe pulgar pudo salvar a Lugones pues entonces al final los que juegan son los futbolistas pues sí tú lo has dicho ni el profe pulgar pudo salvar al aléctico Lugones de descender al preferente una preferente que va a estar guapa para el año que viene evidentemente la tercera va a estar muy bien pero bueno el preferente también también va a tener pues equipos muy importantes si no se salva el Real Avilés va a haber ahí ese choque entre el Avilés y el estadio ya un choque de trenes de un equipo fundacional que viene de abajo y otro equipo que bueno pues que es histórico y que cae al regional preferente y luego bueno pues con los clásicos que tienen que subir además los que bajan ¿no? otros también que como dices tú a lo mejor su paso por tercera división les ha hecho un poquitín más más grandes y mejor organizados institucionalmente y también bueno pues con más capacidad para atraer a nuevos jugadores que al final por 50 euros de diferencia pues en vez de ir al Berrombo y a Valde Soto ¿no? por decirte algo ¿no? por ejemplo sí, sí totalmente de acuerdo para una precedente de Aupa sí que es verdad que al revés que este año luego al final la clasificación ¡buf! todos en verano van a subir todos en verano van a estar claramente Lugones ya se hablan de cifras faraónicas va a subir de calle en fin y probablemente muchos que este año quedaron en el quinto en el sexto y en el séptimo y que igual no parten el que viene seguramente estén también ahí y este año pues si te preguntan activo a mí y que los tres que van a subir son el Madera Morcín el San Claudio y el Uni pues nos echamos las manos a la cabeza porque sería impensable por eso a veces en el fútbol pues decir que va a ser muy duro a priori sí pero igual luego el año que viene es el año que los que suben suben más fáciles que nunca y no hay lucha a veces es muy difícil de saber o lo mismo que nos dicen a nosotros el año que viene salvarse va a ser imposible que igual es o no igual coincide que hay tres equipos que son claramente peores que los demás y ese año que más fácil es a veces calcular eso es muy complicado se puede hacer un San Martín en tercera división o no el Madera Morcín puede hacer un San Martín en tercera exactamente San Martín nos vino muy bien a todos y empezamos mal para decir que oye el San Martín entra en Copa Federación y al final tal sí que es verdad que San Martín incluso haciendo un equipo nuevo entonces eso y con gente de fuera de otras nacionalidades entonces al final pues bueno las categorías de fútbol al final hay que hablar de algo y en verano más y al final pues todo el mundo hacemos cábalas de lo que va a ser lo que no pues la gente a nosotros a veces al revés bueno vuestro campo en tercera va a estar facilísimo y yo siempre digo lo mismo bueno el de la Nena tiene un campo pequeño y no juega en playoff para segunda B está pues haciéndolo bastante bien pero que estas cosas al final luego el fútbol te devuelve la tortilla y nunca se sabe pero el San Martín sin duda es un ejemplo muy bueno para acoger todos facilísimo en qué sentido te lo dicen que vais a tener facilísimo para entrar en playoff a segunda B o que no no facilísimo para salvarse para salvarse en vuestro campo eso lo tenéis mamado y bueno y el otro el suyo y que es verdad que bueno que que el campo influye para sobre todo muchas veces contra los equipos de arriba pero luego a veces pues yo estaba enviando tuya estadística se veía que el Llanera así que es verdad que los de arriba no lo había ganado nadie pero luego de repente pues llegaba otro equipo de la zona de él y era el que le ganaba entonces al final pues bueno todos tendremos que luchar y ni los buenos son tan buenos a veces ni los malos tan malos al final al final bueno pues quizá para salvarse va a haber más más equipos peleándose por salvar la categoría que los grandes que quieran ascender va a estar bastante parejo igualado depende también de los ascensos que pueda haber a segunda división B Adri para acabar ya la temporada en la temporada cómo se empieza a planificar ya de cara al futuro en tercera división se sabe que vas a continuar en el banquillo se sabe que bueno vas a empezar a planificar la temporada o ya estáis en ello cómo se empieza a trabajar porque también hay rumores y de esto te lo comento de pasada pero también había rumores de que querían comprar la plaza algunos nuevos ricos o viejos ricos de Asturias que querían comprar la plaza de un club humilde como el Madalena Morcín bueno si la compres que me la compren a mí y a veras tú que viaje de novios me pego este año pero bueno realmente bueno esos son rumores y de eso no nada hay pero bueno yo me quedan como si ahora unos flecos para renovar pero bueno después de esta semana supongo que lo hará ganaremos todo lo normal será seguir y planificar pues bueno yo oye la idea es seguir con parte del bloque que nos llevó aquí porque bueno sobre todo porque es gente de tu confianza y gente que bueno que tú ya tienes ellos en ti tú en ellos tienes un bloque hecho para poder competir y luego pues bueno hay que reforzarse porque los que no dan un nivel una categoría a la siguiente pues bueno muchas veces una incógnita tenemos muchos jugadores que apenas han jugado no que no han jugado ni un partido en tercera entonces bueno al final hay que las categorías están por algo para todos para los jugadores para los entrenadores entonces hay que ir con mucha prudencia pero bueno no nos vamos a volver locos ni vamos a echar a 18 y fichar 18 ni ese tipo de cosas esa no es nuestra idea nuestra idea es seguir con la gran mayoría del bloque reforzarnos con lo mejor que podamos sobre todo con jugadores que puedan dar un rendimiento importante en nuestro campo y nada más y poco a poco y sin volvernos locos porque la categoría como bien vemos es una categoría que pues estar dos meses sin ganar y el Valde Soto estuvo más de una vuelta sin ganar y todavía si hubiesen bajado solo tres en la última la primera parte estaría salvado entonces vemos que da muchas vueltas todo entonces bueno hay que tener mucha paciencia y en esos momentos duros que van a ser mucho más largos que este año pues hay que saber ser equipo más que nunca bueno Adrián pues nos quedan ya tres minutos vamos a despedir ya el programa contigo un placer como siempre tenerte aquí un placer pues el dar la enhorabuena no solamente a ti como cabeza visible del cuerpo técnico sino también a toda la directiva que trabajó durante toda la temporada por sacar el proyecto del Madre Morcín adelante a todos los jugadores que estuvieron comprometidos por vestir esa camiseta y por llevar el Madre Morcín a ese sueño del ascenso a tercera división y bueno pues enhorabuena en definitiva a todo el pueblo porque al final son también los jugadores beneficiarios de que Morcín vaya a salir un poquitín en el mapa futbolístico de tercera división que es una categoría ya nacional así que enhorabuena a todos Adrián y muchas gracias por venir muchas gracias a ti y por el apoyo que siempre dais a todas las categorías a la preferente y a nosotros también en particular bueno y con Adrián vamos a ir despidiendo ya el programa de hoy miércoles mañana será jueves antes de marchar lo que quiero hacer como siempre es agradecer a nuestros patrocinadores a los que estuvieron ahí siempre desde ya octubre, noviembre ya donde las campañas todavía eran muy largas y se veían bastante crudas ahí estaba la choricería número 42 con chorizo y queso la choricería.com esa página web que vino ya en fechas navideñas y que a golpe de clic nos permitía comprar todos los productos de esta tienda no solamente de la tienda sino también de esa fábrica artesana que tienen ahí en Noreña nosotros solo nos queda despedirnos mañana será jueves será pues tiempo para hablar de la tercera división y como yo ya no hay tercera división pues hablaremos evidentemente de esa fase de ascenso analizando un poquitín porque al ser jueves lo que nos tocará será analizar un poquitín pues cómo se ven esos partidos de vuelta y lo que pasó un poco pues de Soslayo hablaremos un poquitín de ello de lo que pasó en los partidos de ida y ese partido de vuelta hablaremos con Borja García bueno pues el redactor de marca de Radio Marca que aquí nos acompañará mañana jueves para hablar de todo ello sin más me despido emplazándoles como digo a mañana a las 9 de la noche aquí en el Perotazo en las Asturias Televisión hasta entonces con Borja García ¡Gracias!